estas por el mes de abril tienen un costo de 250 de muy buen tamaño y chicas está fenomenal para que lo contemple este es de lo que está de súper moda miren qué bonita se ve tenemos esta que está bien bonita se ve bien kawaii es de ositos haciendo la nueva inauguración de el piso 1 aquí en plaza izazaga 89 ya saben ahí están las escaleras eléctricas ustedes accesan aquí por avenida izazaga está el acceso están las escaleras eléctricas y ya de aquí van a poder ustedes encontrar nuevas tiendas entre ellas por supuesto esta tienda que les voy a grabar ahorita que lleva por nombre fashion kawaii hay bastante surtido ya el piso también se amplió más para que ustedes vengan a visitarlos pero ahorita con fashion kawaii pues nos venimos todo esto derechito el día de hoy está haciendo la inauguración del piso están regalando taquitos hay algunos eventos refresquitos por acá y nosotros vamos a dar vuelta hacia mano izquierda aquí vamos a irnos hasta el fondo y vamos a encontrar el local 118 y 119 nosotros vamos a hacer nuevo recorrido una actualización de lo más nuevo que les está llegando para que vengan a visitarlos y en esta ocasión nos va a atender la señorita paola hola pao buenas tardes por dónde vamos a empezar en esta ocasión en esta ocasión les vamos a mostrar lo más nuevo que nos está llegando en maquillaje les vamos a mostrar también aquí una pausita les vamos a mostrar este squishy es de la calidad premium son de los que no se arrugan tan feo no se despintan tan fácilmente son de mario y tienen un costo de 35 pesos vienen bastante bien de calidad y están grandes hitos chicas también de este lado les voy a mostrar estos tipos de bálsamos que nos están llegando vienen de esta forma este es bálsamo mágico cambia conforme el ph de pues del labio de una estos tienen un costo de 15 pesos lo manejamos así en hello kitty y los tenemos en cuatro colores diferentes en morado en limón azul y rosa o si no les gustan los de kitty también tenemos estos otros son de frutita vean estos son de color también tenemos unos que son como neutros como el de manzanita vean o el más deseado por todas que es el de fresita no nos podemos abrir porque así viene son cuatro frutitas diferentes en un costo de 15 pesos el de fresita si tiene color ese pinta color rojo se ve bien bonito también seguimos manejando este tipo de los son en forma de juguitos esos tienen un costo igual de 15 pesos y estos son puro brillito eso los pueden ocupar tanto como un adulto tanto como un niño entonces están perfectos en 15 pesitos también estamos manejando este otro bálsamo este tiene forma de lunita déjenme así se los puedo abrir se abre de esta forma y trae lo que es el bálsamo eso lo tenemos en bastantes personajes como lo que es en hello kitty lo tenemos en kuromi en melody también lo tenemos en pom pom purrín en pochaco y en sin amorol son seis personajes diferentes en un costo de 15 pesos también manejamos este otro tipo de gloss este trae como un colorito con un gloss como de bolsillo más chiquito son las dos piezas en 15 pesos con el personaje de kuromi lo tenemos en diferentes colores como es verde lila y en color rosita son de kuromi en 15 pesos cada uno o también manejamos este otro tipo de gloss este es de hello kitty igual muchos preguntan que para qué son las bolitas la verdad no tiene nada de como que de algún solo es decoración es decoración ya lo que realmente sirve pues es el gloss el brillito que da ese en 15 pesos también ahorita estamos manejando el espejo con destello vean como brilla este estos son de bolsillos lo tenemos en bastantes personajes como es in amorol kitty en melody y en kuromi esos tienen un costo de 30 pesos cada uno o si lo prefieren a partir de tres piezas les queda en 25 también manejamos este otro tipo de espejo que este es nuevo modelito miren qué hermoso trae como diamantitos aquí vean y es como acolchonadito este igual es de bolsillo trae lo que es el aumento y el normal y lo manejamos en bastantes modelitos de hello kitty vean son muchísimos esos tienen igual un costo de 30 pesos uno o a partir de tres piezas en 25 25 y pueden combinar entre los dos modelitos se quiere llevar uno de 12 del otro llevando tres espejos les quedan 25 pesos también seguimos manejando este tipo de los que como les gusta a ustedes mucho se los volvimos a traer este es los mágicos igual cambia conforme el ph de una y tienen un costo de 15 pesos tienen forma de paleta vean en 15 pesitos cada uno también seguimos manejando lo que son las paletas de sombras esta es del 8 trae lo que es espejito y viene con gran variedad de pues sombras tanto como fosforescentes con glitter las tenemos en mate esta está buena porque trae como tanto para como para el día y colores para la noche para fiestas de noche esta tiene un costo de 85 pesos y pues tiene de esta forma este lotso viene así también manejamos lo que es la paleta con carita de hello kitty dejen se las muestro viene de esta forma de igual forma es atrae bastantes colores tanto para como maquillajes de día y de noche y de igual forma traen lo que son como glitters e iluminadores esto tiene un costo de 60 pesos cada una viene de esta forma bastante grande también ahorita estamos manejando esta paleta de sombras esta es novedosa es nos está llegando apenas trae lo que es el espejito y éstas son todas en color como con glitter trae brillitos trae aproximadamente unos 35 colores la manejamos en lo que es inamorol y en kuromi esas tienen un costo de 75 pesos es de la grande también ahorita nos está llegando este bálsamo que es de malteada es hidratante este tiene un costo de 15 pesos cada uno también tenemos de este lado lo que es la cremita para las manos esa tiene un costo de 15 pesitos tiene olor como a frutas y de este lado seguimos manejando también las sombras de hello kitty las chiquitas la manejamos en esta presentación y en esta otra la azul tiene como colores como más claritos como para el día y unos que otros como para la noche esta tiene un costo de 45 pesos o la amarillita tiene colores más como fosforescentes y otros más para la noche es igual tiene un costo de 45 pesos nos está llegando gran variedad de sandalia y crocs para tanto niños y adultos ahorita les voy a mostrar algunas piezas de ellas tenemos esta que está bien bonita se ve bien kawaii es de ositos esta la manejamos en las tallas de 14 al 16 y tiene un costo de 70 tengo un aviso que si vienen por parte de este vídeo se les va a hacer un descuento de 5 pesos en cada pues sandalia o crocs esta la manejamos en color café también la tenemos en color negro por ejemplo entonces esta que tiene un costo de 70 pesos les quedaría en 65 también tenemos así en color negro y en color verde de este modelito son cuatro colores diferentes que le muestro las otras vean hay ahorita bastante variedad de lo nuevo que está llegando aquí a fashion kawaii para que ustedes lo aprovechen recuerden que esas de la talla 14 al 16 también estamos manejando estas otras vean estas están más chiquititas estas las manejamos en lo que es unicornio en color lila uu en color como rosa mexicano vean vean estas se ven bien bonitas trae como resaltados los ojos no se se ven súper lindas estas tienen un costo de 70 pesos y las manejamos en lo que es de la talla 8 a 13 y les va a quedar en 65 si dicen que lo vieron de parte del canal también tenemos esta otra que parece como un perrito también está hojón este igual tiene un costo de 70 pesos de igual forma la manejamos de la talla 8 al 13 recuerden que estas tallas son infantiles las que les estoy mostrando en este momento también estamos manejando la araña hojona vean qué bonita se ve esta para los niños está súper bien esta la manejamos en color negro también la tenemos así en color azul vean qué bonitas están también la tenemos en color cafecito ahorita para regalarles a sus peques para el día del niño miren estas de igual forma la tenemos en lo que es la talla 13 a la 16 en un costo de 70 pesos de igual forma si vienen por el parte del vídeo les quedarían 65 desde una sola pieza es así que aprovechen cinco pesos en cada menos en cada país así es también manejamos esta otra esta ya es como para que se le salgan los deditos a los niños es de astronauta vean trae todo lo que son sus detalles estas tienen un costo de 65 pesos y la manejamos en color rojo y en color como azul fuerte estas tienen un costo de 65 y la manejamos de la talla 10 a la 15 y les quedaría en 60 pesos aún para foráneos para los envíos también les va a aplicar la promoción así que aprovechen lo también estamos manejando esta otra esta también está súper linda trae como muchos animalitos kawaii de sus ojitos todo eso trae muchos animalitos esta la manejamos de la talla 20 a la 22 tiene un costo de 45 pesos y la manejamos en color rosa en color verde y en amarillo esta les quedarían 40 si vienen por parte del vídeo también tenemos estas otras estas están súper bonitas vean son como de aguacatitos estos tienen un costo de 40 pesitos y la manejamos de la talla 20 a la 22 de este modelo la tenemos en aguacate también la tenemos en fresitas vean en piñas y en duraznos son cuatro modelitos diferentes qué numeración me dices del 20 al 22 todos van a estar viendo de numeración chicas así que pónganse a gustar en qué precio quedó esos quedarían en 35 si vienen por parte del vídeo 40 pesos normal también estamos manejando estas yo digo que son como unos peces hitos muy de hojones se ven bien bonitas estas traen hasta la colita no se ven muy lindas estas las manejamos en lo que es color azul en color amarillo también la tenemos en color verde para niña también la tenemos en color morado y en color rosa esta la manejamos de la numeración del 17 al 19 y tiene un costo de 70 pesos si vienen por parte del vídeo les quedaría en 65 también tenemos esta otra esta ya son como más para adultos también les quedan los niños está perfecta vienen de esta forma tren como un pollito bueno la cabeza de un pollito esta la manejamos de la numeración 22 al 27 y tiene un costo de 55 pesos la manejamos en color rosa en color rojo y en color verde quedaría en 50 si vienen por parte del vídeo 50 pesos nada más chicas del 22 al 27 así que aprovechen les digo aún los forales que quieran hacer pedido el precio se les va a respetar también estamos manejando este tipo de chancleta vean esa está bien bonita trae lo que es bien detallado como que el dinosaurio vean se ven bien bonitas este dinosaurio se puede quitar como pueden ver ya si no les gusta tanto el muñequitos lo pueden quitar pero yo siento que se ven súper divinos así éstas tienen un costo de 85 pesos la manejamos en color verde en color negro en amarillo y en azul estas la manejamos de la talla 20 al 22 y tienen un costo de 85 pesos 80 si vienen de parte del vídeo así es qué numeración me dijiste perdón del 20 al 22 del 20 al 22 también estamos manejando este estas que son como de piraña estas están súper lindas se han traído bien detallado aunque son como los dientitos y sus ojitos esta la manejamos de la talla 20 al 22 en colores amarillo en color verde en color negro y en color gris tienen un costo de 70 pesos y si vienen por parte del vídeo les quedaría en 65 también nos está llegando este tipo de crocs miren chicas esto es de lo que está de súper moda miren qué bonita se ve son como de plataforma bueno son de plataforma bastante alta a mí se me hace como de brats no sé ven que ahorita están también regresando de moda las brats éstas se me figuran mucho a las crocs éstas vienen bien detalladas traen lo que son sus charms vean trae como de quesito de flor de unicornio de ositos vienen como muy kawaiis o como ésta trae como hamburguesitas paletas trae como una muñequita cerezas y flores éstas vienen bien al colchonaditas estas están súper adecuadas tanto para estar en la casa y también pueden salir con ellas éstas tienen un costo de 140 pesos y las manejamos de la talla 22 a la 26 135 les quedarían si vienen de parte del canal así es y hay más modelitos vean como esta otra ésta tiene un color muy bonito es como azulito ésta trae como perritos en ambos lados trae esos quesitos en diferentes color como es amarillo y en verde citó trae como una galleta hojona una adornita que ya está mordida y como un otra galleta se podría decir con un osito y de este lado trae lo que son las paletitas un huevito ese se ve bien lindo y otra galleta un poquito más hojona este igual y viene de la talla 22 a la 26 vean qué bonita se ve y más colores también la manejamos en color negro como les gusta mucho es el color negro vean y trae también como que el color en tendencia al fuchsia ese igual trae lo que son sus charms tanto la paleta el huevito la galleta el queso de igual forma de este lado también trae el quesito la galleta hojona la donita mordida y otra galleta con su osito entonces están súper bonitas vean 135 pesos les pueden quedar si dicen que lo vieron de parte del canal y si no en un precio normal de 140 también manejamos este otro color este igual es como el que está más en tendencia el fuchsia que este año viene mucho en tendencia este color vean este igual trae lo que son los perritos hay su figura como pochaco pero bueno trae sus charms también igual del queso la galleta hojona la donita de la paleta y el huevito vean qué bonita se ve y de esta sí nos está llegando muchos colores también nos está llegando este otro color vean es más como aqua no sé como un verde mentecita igual trae sus charms y sus perritos en 140 precio normal o 135 si vienen por parte del vídeo muchos modelitos nuevos en todo este tipo de sandalias chicas para que vengan a visitar también estamos manejando esta otra esta se ve bien bonita trae lo que son como muchos puerquitos aquí se ven bien kawaii se los voy a mostrar así está solamente nos está llegando en talla 24 de adultos en número 4 éstas tienen un costo de 90 pesos y si vienen por parte del vídeo les quedaría en 85 también estamos manejando esta otra esta es como de conejitos vean qué bonita se ve esta la tenemos en un costo de 70 pesos la manejamos en color amarillo naranja fosforescente en rosa con verde y en naranja con verdecito esto la manejamos de la talla 22 a la 27 y si vienen por parte del vídeo les quedaría en un costo de 65 pesos también nos está llegando esta otra pantufla que llegaba chancla entonces de dinosaurio y trae como animalitos aquí vean se ve bien bonita se siente como la textura esta la manejamos de la talla 16 a la 21 tiene un costo de 70 pesos si vienen por parte del vídeo les quedaría en 65 la tenemos en color amarillo con verde en color negro con rojo y en azul con rojo también estamos manejando ahorita que ya se acerca el día de niños esta bonita alcancía este se puede hacer mochilita trae la que son sus dos correas es como de tipo maletín esta es alcancía con huella digital que les muestro vean aquí se pone lo que es el código que son por fábrica son cuatro ceros y la huellita y de este lado se abre la cajita y trae un billetito artificial ésta tiene un costo de 290 pesos también ahorita estamos manejando este bonito bailarín de hello kitty lo prendo trae bastantes melodías para los niños que pues entretengan un poquito más esto lo manejamos en lo que es kitty en color rosa en color rojo en color azul en un precio de 100 pesos también lo tenemos en kuromi en color rosa y en kuromi en color morado en 100 pesos cada una también ahorita estamos manejando lo que son las precios de estos cabezones que son legos tienen un costo de 145 tren lo que es el honguito a luigi mario y joshi adentro de la cabecita trae lo que es la figurita del cuerpo para poder armarlo y como pueden ver no se alcance a ver aquí abajo trae lo que es el manual para ir viendo cómo se arma estos tienen un costo de 145 pesos también ahorita estamos manejando lo que son las princesas estas son las que traen música traen una melodía por princesa la manejamos en lo que es ariel o como se la conocen la sirenita la tenemos en cenicienta en blancanieves y él elza de frozen pueden ver éstas tienen un costo de 100 pesos cada una también estamos manejando este bebé les voy a mostrar cómo funciona trae lo que es su pañal su biberón y les voy a mostrar cómo funciona chicas lo vamos a desvestir tantito de este lado por si lo llegan a adquirir les muestro cómo se tiene que este quitar el segurito para poder ponerlo en funcionamiento se quita lo que es la tapita el seguro de la pila así es le volvemos a meter el ombligo la vestimos que se vea bonita y le damos presentación y ahora sí y le damos lo que es la panza dice mamá papá llora y llora más fuerte esta bebé hace pipí y tiene un costo de 220 la tenemos en lo que es color rosita en niña o si les gustan los bebés niños la manejamos en azul y que vendría siendo el niño en 220 cada una también manejamos esta otra presentación de bebé esta ya es como más grandecita esta también trae lo que es el pañal y trae lo que es también su biberón esta bebecita también también trae sonido y de igual forma la vamos a medio desvestir le quitamos otra vez lo que es como que su ombliguito se podría decir y el segurito ya cuando la visten por supuesto ya tiene el sonido y ya les puede hacer todo lo que ofrece en su caja tiene un costo esta tiene un costo de 220 y la manejamos igual así con pequitas pero va cambiando lo que son sus vestuarios esta igual llora dice mamá y papá también hace berrinche se podría decir en 220 de muy buen tamaño chicas está fenomenal para que lo contemplen también manejamos lo que es la cocinita de hello kitty trae 55 piezas les muestro que trae todos estos accesorios que se muestra aquí en la imagen trae juguitos lechita trae sus sartencitos sus jarritas con sus vasos y trae frutitas esta ya tiene un costo de 200 pesos es última pieza para que corran por ella también manejamos lo que es la muñequita tipo anime les voy a mostrar como se ve trae lo que es su acetato para que sea como un bonito regalo esta la tenemos en lo que es pom pom purrín vean que bonita se ve parece muñequita de 15 años son de las que se mueven los bracitos trae como que sus ojitos como tipo anime y de igual forma lo que son sus piernitas se mueven bueno se doblan esta tiene un costo de 110 pesos y trae lo que es melodía trae dos melodías últimas piezas chicas 110 pesos para regalito ahorita de día del niño también seguimos manejando lo que es el paquete de princesas esta trae 5 princesitas lo que es Elsa de Frozen Vela de la Bella y la Bestia tenemos a Rapunzel a Cenicienta y Blanca Nieves las 5 princesas tienen un costo de 180 el paquetito y tienen buen tamaño 180 pesos también les traemos otra opción para regalito este sería para niño tenemos estos cuatro carritos en paquetito son de fricción y son de metal tienen un costo de 100 pesos y son de metal recuerden que también son de fricción están súper bien son 5 carritos tan solo por 100 pesos así que no se lo pierdan y vengan a visitar los regalitos para este 30 de abril también estamos manejando esta bonita bolsa de peluche son de la familia Sanrio ahorita les voy a mostrar los demás personajes por el momento les voy a mostrar el de Kuromi trae lo que es bordado la carita trae como destellitos de glitter en los ojitos y su moñito es como en 3D de igual forma que sus orejitas vean esta es de correa larga ahorita les voy a mostrar como se ve un poco se ve algo así de bonita si está genial está de buen tamaño y por dentro pueden checar que tiene bastante espacio vean viene forrada y esta es resistente no es de las que se aguagan tan fácil es de plástico duro que podría decir es de buena calidad así es viene bien reforzada esta tiene un costo de 150 pesos y la manejamos en lo que es Kuromi en Sinamorol vean que bonita me les muestro como se ve y también la tenemos en lo que es Melody vean en 150 pesos cada una ahí está chicas para que aprovechen les voy a mostrar esta bonita bolsa de Sailor Moon trae lo que es bien detallado los dibujitos aquí tenemos lo que es el cierre como que escondido y viene forrada vean de la parte de enfrente viene de esta diseñito de muñequita en Sailor Moon y trae lo que es un monedero con doble vista esta viene bastante lo que es bastante espaciosa yo diría le cabe demasiadas cosas una libreta profesional escabe chicas y forradita viene bien forradita y trae lo que es como que la bolsita para esconder cositas vean está súper bien y se ve de esta forma tiene un costo de 190 pesos y la manejamos en más diseñitos de Sailor Moon como lo que es este lo tenemos en este otro modelito en este son cuatro modelitos diferentes los que les estamos mostrando y en este cualquier bolsita trae lo que es la bolsa y el monedero y tiene un costo de 190 pesos también mucha lonchera chicas ahorita que pues este igual 30 de abril esto queda genial si manejamos lo que son las loncheritas como estas de mano estas vienen bien reforzadas vean trae un compartimento aquí también tenemos el compartimento como para el termo y las botellitas de agua y por dentro vienen de esta forma son térmicas entonces si les duraría lo que es caliente pues su comidita si le cabe bastante lo que son toppers grandes y a lo mejor más como fruta la botella paradita la alcohóntel la gelatina y bueno ya saben estas tienen un costo de 110 la manejamos en lo que es pom pom purrín kuromi pochaco en melody y sin amor luego abajo también esta si estas otras que muy pronto nos van a estar llegando más modelitos esto es como les gusta a ustedes esta ya para cuando vean el video ya llegará el nuevo contenedor y ya va a llegar nuevo modelaje pero se las presentamos para que ustedes la vean va a llegar de gel ojita y que la es la que han estado pidiendo bastante esta también viene lo que es térmica por dentro también viene con bastante espacio vean si le caben bastantes cositas tanto como lo que son los toppers y el agüita la tenemos por el momento en cars y pokemon pero de igual forma nos va a estar llegando en bastantes personajes para niño y niña en un costo de 60 pesos y también la de mario de esta hay más modelos así es así es lo tenemos en bastantes pues diseñitos de mario bros traen lo que es igual el compartimento aquí está forrada de igual forma esta tiene buen tamaño yo creo que para los del kinder y algunos de primaria está perfecta y de igual forma viene térmica y con buen espacio estas también tienen un costo de 60 pesos cada una recuerden que también seguimos manejando lo que son mochilitas y bolsitas de peluche las tenemos desde 60 pesos como lo que son estas y de ahí pues seguimos lo que son los neceseres en 85 este es un tipo de bolsitas en 85 o como estas de igual forma están en 60 pesitos están geniales súper bonitas para las pequeñas también vamos a mostrarles estas bolsitas con la carita de Hello Kitty vienen bastante diseñadas estas las pueden ocupar como de mano y vean su cierre también trae la carita de Hello Kitty estas tienen espacio pues un poquito pequeño pero viene forrada si le cabe lo que es el teléfono la cartera y las llaves lo esencial también trae lo que es la correa larga ya sea que la quieran de lado o simplemente así de manita estas tienen un costo de 220 pesos y la manejamos en color rosa y en color blanco tenemos este otro tipo de bolsita es circular esta viene bastante resistente trae lo que es su dije de gatito y por dentro viene de esta forma si tiene buen espacio para una salidita pues de dominguito no se esta bastante espaciosa pueden ver y trae lo que es el cierre en medio también para su correa vean también trae lo que es su correa para hacerla más larga esta la manejamos en color café oscuro con amarillito o la tenemos en este otro color que es como cremita con rosa vean que bonita se ve esas tienen un costo de 130 cada una 130 pesos para que ustedes aprovechen ahorita también para regalitos de 10 de mayo quedan fenomenales también seguimos manejando estas bonitas mochilas estas se pueden hacer bolsas traen lo que son sus agarraderas aquí para la bolsa o para lo que es la mochilita la tenemos en este personaje que es enamorón que tanto nos los están pidiendo y por dentro viene así trae lo que es su correa para hacer la mochila o bolsa viene forrada y si les cabe una libreta tipo francesa y pues sus accesorios lo que es la lapicera el monedero las llaves un perfumito también les puede caber maquillaje estas por el mes de abril tienen un costo de 250 la manejamos en lo que es enamorón o también les voy a mostrar esta otra mochilita que es de sailor moon vean que bonita se ve está bien detallada trae igual lo que es este compartimento aquí chiquito como para sus cosméticos y de este lado también yo creo que aquí en esta si les cabe una libreta profesional están súper bonitas tienen un costo de 250 por el mes de abril aprovechen también estamos manejando este tipo de ventiladores manual están súper bonitos se ven bien kawaii lo tenemos en lo que son animalitos como este de osito en rana también lo manejamos en panda y en tigre esos tienen un costo de 18 pesos por docena les quedan 15 pesos también tenemos estos otros que son igual manuales estos son de frutitas este es de sandía lo tenemos en kiwi en manzana y en naranja estos igual tienen un costo de 18 pesos o 15 por docena 15 pesos por docena chicas y ya si los quieren sueltos pues entonces les queda en 18 la docena ya saben es surtida también estamos manejando de nuevo lo que tanto pedían las uñitas infantiles de la familia sanrio la tenemos en bastantes diseñitos como estas que son de hello kitty lo tenemos esta otra que es de kitty sin amor en kuromi esta otra de kitty vean que bonitas se ven tenemos bastante variedad esta es de varios personajes esta es otra de kuromi o también en pochaco la tenemos vean hay bastantes modelitos las uñas de la familia sanrio en un costo de 10 pesos cada una también estamos manejando aún lo que son los cubiertos de la familia sanrio estos traen lo que es la cabecita del personaje traen lo que es un tenedor y una cuchara son de metal y lo manejamos en lo que es kitty en melody en sin amor y en kuromi esos tienen un costo de 40 pesos cada uno también nos está llegando aquí este tipo de antifaz estos antifazes son de hidrogel se pueden meter a lo que es al refrigerador están geniales vean se estiran bastante bien también trae lo que es el sujetador para estirarlo un poquito más estos son ideales como para viajes o para estar durmiendo por el día si se sienten muy cansados están súper bien esos tienen un costo de 40 pesos cada uno también seguimos manejando lo que son los calcetines son de hello kitty estos son bastantes gruesos se estiran bastante bien lo manejamos en kitty de esta forma también lo tenemos así en esta otra forma de hello kitty también va cambiando el color y el diseño vean este otro y este otro que es más como fosforescente estos tienen un costo de 15 pesos cada uno y también hay de marca miren vean estos están más bonitos trae lo que es resorte en la parte de arriba también son bastante esgruesos si estiran bien tienen un costo de 15 pesos cada uno y lo manejamos en diferentes colores como lo que es el café el gris y en blanco 15 pesos cada uno también seguimos manejando estos tipos de espejitos de bolsillos que son súper bonitos traen lo que es el peinecito súper ideales para traerlos en el bolsillo siempre esos tienen un costo de 10 pesos y lo manejamos en lo que es color rojo rosa y azul también nos está llegando el espejo un poquito más grandecito vean este es puro color rosita pero de igual forma trae lo que es su peinecito este es un poquito más grande y les cambia el diseño de la kitty vean esos tienen un costo de 15 pesos cada uno nos está llegando este tipo de batita vean qué bonita se ve es batita súper gruesa de la familia Sanrio la manejamos en lo que es de resorte les muestro cómo se ve se ve algo así o sea está súper bien y es unita ya la tenemos en lo que es kuromi en pochaco en pochaco vean qué bonita se ve también la tenemos en sin amor está preciosa sin amor y la tenemos en hello kitty hello kitty vean qué bonitas están esta cada una tiene un costo de 125 o si se llevan las 4 les quedan 115 cada una el set de 4 115 chicas para que ustedes lo aprovechen o una sola 125 también estamos manejando ahorita que nos está llegando este tipo de gorro de baño vean qué bonita está es como para cabello largo y también se puede ocupar para las que tienen el cabello chiquito traen lo que es como en 3D el personaje lo tenemos en lo que es kuromi en hello kitty vean también lo tenemos en en un animalito que es panda lo manejamos también en melody vean qué bonita está en en conejito y en kuromi estas tienen un costo de 35 cada una o por docena les quedaría en 336 la docena viene surtida es el paquete cerrado sueltos chicas 35 pesos cada uno y ya por docena 336 36 ustedes hagan cuentas de en cuanto les queda por docena surtida y bueno chicas es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que esta tienda se encuentra ubicada aquí en Isasaga 89 es piso 1 es piso 1 local M118 119 se llaman fashion kawaii ustedes hacen envíos si manejamos envíos por esta feta o fedes no hay monto mínimo pero se sugiere que sea elevado el monto ya que el costo de envío aproximadamente está en 280 cuáles son sus horarios de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde y los domingos de 11 a 4 sus formas de pago efectivo y transferencia tienen páginas de redes sociales si nos pueden encontrar en facebook y en tiktok como fashion kawaii los esperamos y espero que les haya gustado esta nueva actualización visítenos chicas los van a estar esperando yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego